bienvenidos hermanos hermanas en la fe vamos a leer y reflexionar del evangelio de san juan el capítulo 1 versículos 1 a 18 y en concreto el 5 que dice la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella leemos en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios este era en principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho hasta aquí hasta el 3 fíjense que aquí juan no sabía lo que era el big one lo que era la radiación de fondo lo que era la cosmología no conocía esto pero está diciéndonos el momento exacto en el que se crea todo en el que ocurre algo una singularidad y antes de esa singularidad no hay más que dios el verbo era con dios y el verbo era dios en él estaba la vida un ser omnipotente que todo lo puede un ser vivo un ser consciente un ser omnisciente en él estaba la vida y la vida era luz la luz de los hombres la luz de los hombres la vida la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella hubo un hombre enviado de dios el cual se llamaba juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que otros creyesen por él no era él la luz sino para que diese testimonio de la luz aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo la luz verdadera que alumbra a todo hombre es el espíritu el alma el hijo de dios que nos podemos convertir nuestro ser espiritual en el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a lo suyo vino y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de dios de transformarnos espiritualmente y conectarnos con esa luz y convertirnos en hijos de dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia pues la ley por medio de moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de jesucristo a dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que estaba en el seno del padre él le ha dado a conocer a dios nadie le vio jamás al ser creador al creador nadie le vio jamás al creador de este universo al creador del big bang el lux in tenebris lucet lucet et tenebre ea non comprendereunt y la luz brilla en las tiniebras y las tinieblas no la aceptaron que es la traducción que nos aporta nuestro hermano Anafe dios al dar libertad permite que haya una parte de la creación ángeles y humanos que acepte o no la verdad la luz que acepte o no a cristo a dios fíjense lo que está diciendo aquí nuestro hermano Anafe dios da libertad a los seres materiales y a los seres espirituales dios no quiere un universo en el que no exista la libertad ni un mundo espiritual en el que no exista la libertad la libertad que el tuvo a la hora de crear el quiere eso para nosotros dios permite entonces que parte de sí mismo de su creación no acepte su luz por medio de la libertad que es el ejercicio de la voluntad dios es la libertad infinita y esto es así porque dios nos da la existencia a su imagen y semejanza dando esta potestad divina ya que él decidió libremente crear ejerciendo ejercer su voluntad y creó un universo con unas leyes materiales con unas miguitas que nos ha dejado en el mundo material para llegar a comprender el big one su creación y creó un universo con unas leyes espirituales con unas leyes humanas con unas leyes morales pudo no haber creado aunque decidió hacerlo y lo hizo con unas leyes muy muy concretas él conoce ese estado anterior a la creación la no creación que es la tiniebla antes del big one que había estaba el mundo espiritual estaba el mundo en el que existe dios pero no sabemos lo que había exactamente no sabemos si estaban todos los ángeles formados todos los demás seres espirituales una parte sí todos como se ha ido creando como se ha ido extendiendo el mundo material con el mundo espiritual dios eligió en su infinita libertad crear y crear con unas reglas es la luz de la verdad esas reglas representan lo que dios quiere que sea como dios quiere que sean las cosas y nos permite elegir si nosotros queremos esa eso o queremos otra cosa la no creación la tiniebla la reflexión a nuestro hermano en la fe un estado de total tristeza por no experimentar la alegría de la capacidad creadora amorosa de la luz de dios por no experimentar la luz y la verdad que lleva esa luz que es asumir como quiere que sean las cosas dios asumir las reglas de dios asumir las reglas del juego asumir que nosotros solo somos humildes servidores de dios asumir que hay caminos que hay miguitas que nos deja dios en el camino asumir que no podemos ir campo a través por tanto reflexión a nuestro hermano en la fe nos da a nosotros la capacidad de decidir o no co-crear con él haciendo su voluntad dios quiere que hagamos el reino de dios que hagamos su voluntad lo prefiere nos deja pero nos revela mediante cristo que él prefiere que creemos que hagamos como dios como él hizo que decidamos crear y que lo hagamos eternamente por medio de la aceptación de cristo que es la luz es como si dios estuviera mandando al espíritu santo en cada alma que que crea que nace en este mundo y como si se purificara ese espíritu santo eligiendo ese alma convertirse en hijo de dios o no o condenarse a la tiniebla es un proceso parece que es un proceso de de purificación a través del espíritu nos deja si así preferimos ir hacia las tinieblas encaminarnos como los demonios hacia la no creación los seres espirituales que decidieron en el mundo espiritual negar la luz negar las reglas negar la voluntad de dios hacia nuestra propia oscuridad y tristeza de no crear luz mediante cristo hacia el infierno huyendo eternamente de la luz una pena reflexiona nuestro hermano la fe porque han decidido ellos mismos huir de la luz aceptemos la voluntad creadora de dios y la alegría de su amor porque todo este universo es amor es el amor de dios todas esas reglas todas esas leyes que lo rigen son una expresión de amor perfecto de querer que existamos de querer que vivamos de querer que descubramos esta luz esta verdad a través de las miguitas que nos va dejando a través de la observación a través del testimonio de su hijo de nuestro señor jesucristo vivimos en el amor físico y espiritual de dios vivimos en un mundo de amor de dios nuestro universo podía haber sido algo totalmente errático totalmente violento totalmente distinto a como es pero dios no que hizo eso dios no jugó a los dados dios creó este universo concreto que es un universo de amor físico y espiritual solo tenemos que aceptar la luz de dios solo tenemos que brillar con la luz de dios con la luz de nuestro señor jesucristo en nuestro corazón con la luz del espíritu santo aceptemos reflexión a nuestro hermano en la fe la voluntad creadora de dios y la alegría de su luz de su amor de co-crear eternamente junto a él aceptando a cristo a nuestro señor jesucristo al hijo de dios como hermanos pequeños de nuestro señor jesucristo como hijos de dios que profundo hermanos hermanos en la fe que bello que bello este estos versículos de san juan del evangelio de san juan que maravilla hermanos hermanos en la fe que revelación que poder sanador tienen estas palabras y que revelaciones y que verdades dicen hermanos hermanos en la fe que dios les bendiga que dios les proteja y pase lo que pase este 2021 hermanos en la fe el año 2021 después de la venida de nuestro señor jesucristo que por eso es el año 2021 porque empezamos a contar los años toda la humanidad desde que nuestro señor jesucristo vino a este mundo a extender la luz en los corazones de todos los hombres para toda la eternidad amén amén la luz de la luz de la luz